Ya acá estamos directamente desde Reñaca, Viña del Mar, haciendo un despacho para Noche de Estrellas con Ricky Novoa, viernes 7 de abril del 2023, viernes santo, una tarde despejada, con viento playero, bien agradable la tarde, bastante gente, se ve por acá, por todo el sector de Reñaca, sigue llegando gente acá en Reñaca, salió el sol y salió mucha gente a pasear por la costanera, sacaron a los perritos a pasear, salieron los niños en scooters, con su casco, feliz de la vida, aprovechando la tarde.